Lo hemos mencionado, que por estar aquí reunidos, para tener la oportunidad de estar aquí reunidos y hacer lo que estamos haciendo, es porque en el pasado hemos acumulado no una, sino muchas, muchas, muchas causas. Hemos hecho, hemos dado tantas causas que nos lleven, que nos han ayudado a estar aquí, en este lugar. Algunas, todas esas causas que han acumulado pues los ha llevado a que estén aquí durante el retiro completo. Otros, pues no han podido estar todo el retiro en su totalidad, pero han podido estar en algunas sesiones, han podido venir algunos días. Y sea como sea, el hecho de poder estar aquí reunidos no fue porque estamos aquí, no es porque estamos hablando de cómo matar a alguien o cómo hacer un complot para hacer daño a alguien. No hemos hablado de eso. El tema que hemos tratado aquí es esta mente descontrolada, cómo controlarla, cómo darle la forma que queremos a nuestra mente. Únicamente de eso hemos hablado. Y dicen en plan, yo no soy un gran erudito, así que probablemente algunas cosas que haya dicho pues algunos les haya entristecido, así que de antemano pues me disculpo, lo siento mucho. Pero algunas cosas de las que he mencionado os habrá servido, os habrá ayudado. Y me reconcijo de ir. Y por el hecho de estar aquí reunidos durante estos cinco días o cuatro días, aunque nosotros no podamos verlo con nuestros ojos, los méritos que hemos acumulado por estar aquí han sido tantos, 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 que no caben en este mundo. Entonces todos estos méritos que hemos acumulado no tienen que servirnos para sentirnos orgullosos, para elevar más nuestro orgullo. Sino que todos esos méritos que hemos acumulado ahora los tenemos que encauzar para algo que sea beneficioso. Y por eso se tiene que terminar con una buena dedicación. De esta manera que trabajarnos para tener una buena dedicación. Tenemos que estar acá, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar. Entonces será que estamos tratando de la mejor manera? Pero ya no tiene una buena dedicación. O después de la mejor manera de que siempre hemos graduado. Tenemos que ir a la mejor manera de llegar a las nuevas partes. Y cuando se hace un poco más de tiempo, no se ha hecho nada. Pero no se ha hecho nada. 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 y también también hay que decirle que lo que se llama a los niños que se han trabajado y se han trabajado en el mundo y se han trabajado en el mundo y se han trabajado en el mundo, en el mundo de los niños y se han trabajado En este caso, en el caso de que la gente le ha hecho un libro de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, Dice, no me voy a extender mucho porque entonces no nos va a dar tiempo para hacer el Llamachupa, entonces dice que te la... Pues, y también todo esto lo podemos ver nosotros, no es que nos esté contando cosas que no podemos ni imaginarnos, son cosas que podemos ver. Vemos como en el mundo pues hay muchas dificultades, vemos en el mundo que a veces hay inundaciones, vemos que hay huracanes, terremotos, que los elementos, pues, los propios elementos de este mundo pues se alteran y crean mucho daño. Entonces para todas esas personas que han pasado por dificultades o lugares que están pasando por dificultades, inundaciones, terremotos, desgracia, testa, pues pedimos para que estos problemas de estas personas pues puedan solucionarse, puedan salir adelante. Al igual que a veces no son las condiciones climáticas, a veces son personas que están viviendo en situaciones de extrema pobreza en donde no tienen nada, no tienen ni siquiera ropa, que tienen que ir andando, tapándose con una hojita, tapándose sus partes íntimas y nada más. Hay personas que incluso están viviendo en situaciones tan malas que viven igual que un animal y pues también pedimos por todos ellos. Y dice, no tengo yo que explicar mucho porque todo esto lo podemos ver en la tele, encendemos el televisor y vemos todas estas situaciones que están sucediendo en el mundo donde hay muchas personas que están pasando por situaciones realmente difíciles. Entonces pedimos para que todos estos problemas puedan solucionarse, puedan desaparecer. Y también vamos a pedirlos por todos los problemas del mundo para que estos crecen, desaparezcan, se apastigüen. Y también pedimos por todas esas asociaciones, grupos cuyos objetivos son el beneficiar a los demás. No solo los budistas, sino todas aquellas asociaciones religiosas o no, que están trabajando para los demás, que están dando un servicio para los demás. Pedimos para que estas asociaciones, grupos puedan seguir existiendo y puedan seguir dando ese servicio. Y puedan incluso seguir aumentando el servicio que estén prestando a los demás. Y bueno, también dice, el hecho de que nosotros, ya en el contexto budista, el hecho de que nosotros podamos encontrarnos con estas enseñanzas y que estas enseñanzas puedan seguir expandiéndose y puedan también seguir beneficiando a otros, es gracias a los grandes maestros, seres santos que están con nosotros y que están manteniendo vivas estas enseñanzas. Por eso también, para estos grandes maestros, nosotros rezamos y pedimos y dedicamos para que puedan tener una vida muy larga, muy estable y que todos los deseos de su mente se puedan llevar a cabo sin ningún obstáculo. Y también, pues, el hecho de que nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de estar aquí reunidos y acumular tantos, tantos, tantos méritos, hay que ser honestos, es gracias al Centro Narayuna de Valencia, que ha hecho mucho esfuerzo, se ha esforzado mucho para que este retiro se pudiera llevar a cabo, que no es cosa fácil. A lo mejor ustedes ya lo ven todo montado y ya está, pero lo que ellos han tenido que hacer es deshacer la casa y transportarla, que es decir, todo lo que está en el centro, ponerlo aquí y de nuevo todo esto, volverlo a colocar en su lugar. Y no es trabajo fácil, es un trabajo que no os tengo que contar mucho, lo están viendo con sus propios ojos. Y es un trabajo que algunos van a decir, ah, bueno, pero es que así se sacan un dinerito extra. Y dice que se la dan de mano y ya les digo que nada de dinerito extra, porque el trabajo, el esfuerzo que están haciendo, no se lleva ni un céntimo a sus bolsillos, todo es para vosotros. Y entonces dice, tampoco tengo yo mucho que alabar, porque no hace mucho que alabar, porque eso es algo que nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos. Entonces también pues vamos a pedir para que las personas que, para que este centro pueda continuar y las personas que están trabajando tan intensamente en este centro puedan seguir dando ese servicio, trabajando en esa dirección y así puedan muchos otros seres también encontrar beneficio. Bueno, dice que en especial todo esto estaba dirigiéndose a Steve, pero no solo a Steve. Ahora dice que no solo a Steve, sino también a Paloma y a la traductora. Por todo el esfuerzo que hacen. Página 98. ¡Gracias! ¡Gracias, gente!